Hoy estuvimos de festejo en la escuela, celebrando el cumpleaños número 27 y el Día de la Patria, que lo habíamos suspendido el viernes pasado. Contanos un poquito, sabemos que hace un tiempo que tomaste la dirección de esta escuela, ¿cómo la vistes, cuáles son los proyectos que has presentado y en cuestión de edificio de los alumnos que concurren? Bien, la escuela en realidad es una escuela como institución, es hermosa. Tiene muchos niños, por hoy la matrícula que tenemos alcanza a los 67 niños. Tenemos un grupo de trabajo que, bueno, se ha puesto la camiseta. Estamos trabajando en un proyecto de ampliación de escuela, porque en realidad es una escuela que necesita ser ampliada. Ustedes podrán observar que tenemos dos baños con cuatro salones y nos hacen falta dos baños más, dos aulas más, un depósito para las herramientas, un depósito para la mercadería. La cocina que es muy pequeña, que pedimos en este proyecto que se los quiero mostrar, la ampliación de la cocina. Porque, bueno, yo tuve la suerte de haber trabajado acá hace 20 años y hace 20 años la cocina sigue siendo la misma y los tiempos cambiaron. Y la sociedad crece, la comunidad también ha crecido, la matrícula ha cambiado. Y, bueno, por eso es que solicitamos de algún modo que se dé lugar a este proyecto con la ampliación de esta escuela. Y a mí me gustaría, de pronto, que las docentes que tenemos acá en la escuela y el personal cuenten un poquito sobre la ampliación de la cocina y por qué solicitamos la construcción de dos aulas más. Vamos a dialogar tu nombre. María de los Ángeles, seño de primer grado en este momento. Y, bueno, tengo la suerte de hace seis años que estoy en esta escuela y, bueno, no contamos nosotros las docentes con un espacio como para encontrarnos. Entonces, el refrigerio es todo en la cocina. El lugar de encuentro de nosotros es la cocina. Entonces, por ahí la incomodidad también que nosotros presentamos cuando están haciendo cosas es realmente importante en la ampliación de la cocina. Y el tema de los baños, sobre todo, porque imagínate que la matrícula ha crecido. Hoy son 67 alumnos y ocupan dos baños. El recreo se hace corto y es un constante salir de horas de clase porque el chico no alcanzó. Así que se nos hace muy... O sea, para nosotros sería muy importante el tema de baños. Eso, ¿cómo lo viven también? ¿Con acompañamiento de los padres, este pedido? En todo momento los padres están de acuerdo con la ampliación. Han notado que, bueno, la matrícula creció y que cada vez es mucho más incómodo, ¿sí? El tema de los días fríos, de lluvia, el zoom también se hace incómodo porque tenemos mesas, bancas, no tenemos un comedor. Y eso también implica un problema a la hora de tener que tomar los recreos en invierno. Acá adentro es un caos porque se pueden lastimar los chicos. Bueno, eso impide muchas cosas. Que disfruten realmente ese momento que es recreo. Este proyecto ya lo han presentado, han mandado notas. En realidad ahora todavía estamos juntando firmas para que apoyen el proyecto, la comunidad completa, no solo de la escuela sino del barrio. Y todavía creo que... O sea, va a salir recién hoy para pedir eso, la ampliación. Contanos un poquito, ¿cómo es la realidad de cada chico que concurra a esta escuela? Y la verdad que en algunos casos sabemos que tienen muchas necesidades. Tratamos nosotros desde la institución acompañarnos como podemos. Pedimos siempre... La gente, gracias a Dios, la comunidad es muy... La parte del urbano, digamos, siempre nos colabora, nos trae ropa. Así que eso para ellos es re importante. Podemos ayudarlos con eso. Y bueno, tratamos siempre de conseguir cosas para los chicos. Así que bueno, por las necesidades que ellos tienen. Ellos viven... Muchas personas viven precariamente. Si su casa es muy precario. Pero bueno, démosles este espacio de la escuela que sea un momento... Con todas las comodidades que no tienen en su casa quizás. Volvemos con la directora. Entonces, ¿estás haciendo una junta de firma para que tenga más peso este proyecto en el momento de presentarlo? Sí, en realidad las firmas no las vamos buscando. Esto ha sido la jornada del 8 de mayo. Nosotros tuvimos una reunión de comunidad. Se analizó, se reflexionó en comunidad. Ellos vienen con distintas demandas. Nosotros las tomamos como colegio, como escuela. Y queremos trabajar y construir sobre eso. Yo lo que quiero, a ver, de pronto agradecer a la comunidad, no solamente que haya colaborado con la donación de alguna ropa, sino quiero agradecer a la comunidad en general y si me permitís, quiero nombrar a alguien en especial. Hay una señora Lorena Díaz del Barrio Cooperativa, que quiero hacer la mención, porque ella es una persona que se ha preocupado y ocupado de esta escuela, desde la comunidad. Por eso, el agradecimiento no solo va para ella, sino para todos quienes llegaron a la escuela. Pero estas sorpresas que ustedes pueden ver en las manos de los nenes, las bolsitas han sido preparadas por ellas, con una vecina, una compañera o un grupo de gente que trabaja ahí en el barrio con ella. Por eso, bueno, muchas gracias a toda la comunidad, porque en realidad la comunidad tiene en cuenta la escuela. Y a mí me gustaría que seamos presencia en Cutralcó y Huíncul, no solo porque de pronto en un día de lluvia necesitamos, sino porque esta escuela tiene mucho potencial para dar. Hay un recurso humano muy valioso que en principio tenemos que aprender a querer, y a trabajar para ellos, con ellos, con sus padres, y bueno, que la comunidad sepa que estamos en un camino de construcción, un camino para mejorar la calidad de vida, la calidad educativa, y proponiendo. Vamos a ver qué sale. Igual les agradezco a los medios que han estado presentes hoy, y en nombre de toda la comunidad, bueno, muchas gracias. Gracias.